Esta noche en Más Deportes se efectuó Congreso Extraordinario de Baloncesto 2022. Veracruz destaca en Juegos Nacionales de los Colegios Científicos y Tecnológicos. Además, regresa el Nacional de Enduro a Coetzalán, Veracruz. Todo esto y más deportes enseguida por la señal de TVMás. Bienvenidos a la emisión nocturna de Más Deportes. A nombre de Ariel Ortiz, titular de este espacio, los saludo y lo invito a que se quede con nosotros los siguientes 30 minutos llenos de intensidad deportiva. Tenemos invitados especiales en el estudio, gente del Servicio Humano de Jalapa, que nos viene a compartir sus próximas actividades deportivas con motivo de este mes de sembrino y también buenos resultados para el taekwondo Veracruzano en un pasado evento nacional. Pero antes de eso vamos a platicar acerca del baloncesto, porque se llevó a cabo el Congreso Extraordinario de la Asociación de Baloncesto Estudiantil, la AVE, el órgano rector del básquetbol a nivel escolar en México. El Estado de Puebla fue sede de la edición 2022 del Congreso Extraordinario de la Liga de la Asociación de Baloncesto Estudiantil, en donde se trataron temas de la actual temporada, así como de la edición 2023-2024 y la ya tradicional capacitación para entrenadores. Antonio Ramírez, coordinador de comunicación de la Liga AVE, nos da los pormenores sobre dichos temas. Sí, bueno, entre los temas que se tocaron fueron la ratificación de los ocho grandes, que serán de los ocho grandes de la temporada, de la presente temporada, que serán en Puebla, en la UPAEP, a mediados de abril, y la ratificación de las finales del campeonato nacional de la División 2 Baronil, que será en la Universidad Modelo de Mérida. Y, bueno, también algunas situaciones como el Juego de Estrellas ratificado ya para la temporada, para la próxima temporada, la 2023-2024, donde, bueno, será un gran evento en el cual la Liga estará trabajando para hacer un gran espectáculo y, bueno, pues una forma de darle un incentivo a los jugadores y a los entrenadores, pues no solamente la temporada que viene, sino cada año. La Liga AVE tendrá un breve receso debido a las fechas decembrinas, reactivando las acciones para inicios del 2023 y perfilando las finales en ambas divisiones para el mes de abril. Sí, bueno, ahorita en diciembre tenemos ya los últimos partidos de este primer semestre, terminamos más o menos por ahí del 10-11 de diciembre y, bueno, regresarán los chicos de vacaciones y una vez que regresen la actividad se reinicia para el segundo semestre y esperando ya las finales que serían en abril, tanto de la División 2 como de la División 1 con los ocho grandes. En el reciente congreso de la Liga AVE se llevó a cabo la primera fase de la capacitación de entrenadores en donde asistieron 130 coaches de toda la República Mexicana. La segunda fase se realizará al finalizar la temporada 2022-2023. Para RTB Más Deportes, Alán García. Pues ahí está la información por parte de la, además del baloncesto, Orizaba fue sede del evento estatal de básquetbol global internacional en categorías menores. La ciudad de Orizaba fue sede de un evento de básquetbol de talla estatal en donde participaron diversos clubes de la región centro. Omar Pimentel Mota, organizador del evento, habla acerca del mismo. Este evento se llama International Global Basketball, es un torneo que tiene trascendencia a nivel nacional e internacional. La sede nacional va a ser en Mazatlán en febrero y posteriormente hay un internacional en Colombia. ¿Cuántos equipos participan? Ahorita están participando 30 equipos en diferentes categorías, de 2013-14 hasta 2005-2006. Desafortunadamente se invitó de hace tiempo a todo el estado, pero solamente tenemos equipos de la región de Orizaba, Córdoba y Mendoza. Señala que las quintetas que están obteniendo su pase al evento nacional se estarán alistando todo diciembre y enero para llegar con buena forma al nacional. La intención de traer este tipo de torneos aquí en la zona es fortalecer nuestro básquetbol, que sean los principales que se hayan fortalecidos, que sea el beneficio de no viajar a otro lugar, pero para tener un buen nivel. Y entonces estamos viendo un muy buen nivel en nuestra zona. Y creo que es parte de empezar a trabajar para tener nuevamente nuestra zona muy en alto en Veracruz. Reconoció que es una lástima que los formadores de básquetbol de la entidad no asistan a las competencias que se emite por parte de ADEMEVA. Antonio García, RTV, Más Deportes. En Más de Baloncesto, Veracruz ganó el tercer lugar en el campeonato nacional sub-19 varonil de baloncesto. Se realizó el campeonato nacional U-19 de básquetbol avalado por ADEMEVA. El combinado de Veracruz se alzó con el tercer lugar. Miguel Morales, coach del equipo Jarocho, habla para Más Deportes. Pues sí, sí, la verdad son buenos resultados, pero no es nada el resultado que uno esperaba, obviamente no. Ayer yo me sentía con una seguridad de poder llevar un primer y segundo lugar, pero pues vaya, es un buen sabor de boca poder llevar a unos buenos chavos a tercer lugar nacional, ¿no? Al final de cuentas es aprendizaje para mí, es aprendizaje para los niños. Y para ser la primera vez que dirijo, pues me siento contento, me siento contento la verdad. Este proceso apenas inicia y los jugadores estarán teniendo más proyección en los diversos eventos que avala ADEMEVA, señaló el entrevistado. La próxima categoría yo creo que es 2004, 2005, se cambia totalmente, entonces ya al menos aquí tengo algunos niños que pueden servir como base para poder representar Orizaba en el estatal, que yo creo que va a ser aquí en la ciudad de Orizaba, así que sigo a seguir trabajando. Para el 2023 se espera que Orizaba pueda ser la sede de otro evento de este mismo nivel a mediados de año. Antonio García, RTV, Más Deportes. En RTV queremos volver a correr contigo. Este próximo 5 de marzo realizaremos nuestra carrera ahora en 7 kilómetros. Queremos correr junto a ti y vivir juntos una experiencia inolvidable en el aniversario 43 de RTVE de Veracruz. Recuerda, domingo 5 de marzo en la ciudad de Jalapa. Manten de pendiente porque pronto te daremos más detalles. ¿Y usted ya empezó a entrenar? Porque está la invitación puesta para este próximo 5 de marzo, carrera 7 kilómetros de Radio Televisión de Veracruz. Yo ya empecé a entrenar y seguramente nos veremos por las calles de esta ciudad. Vámonos a más información porque regresó el evento nacional de Enduro a Coetzalán, Veracruz. El campeonato nacional de Enduro ya tiene fechas para este 2023 y Coetzalán, Veracruz es la primera fecha. Este 2023 llegará con pasión y adrenalina en cuestión de Enduro, donde la primera y segunda fecha del campeonato se realizará en Coetzalán, Veracruz, abriendo pista 21 y 22 de enero, recibiendo a los mejores pilotos de Enduro de toda la República Mexicana. Pues esperemos que el Enduro mexicano nos acompañe y venga a disfrutar del lugar, de la pista, que está divertida, demandante y lo estamos haciendo en enero para que esperemos el calor no nos haga lo que nos ha hecho algunas temporadas. El calendario se conforma del 21 y 22 de enero en Coetzalán, Veracruz. 11 y 12 de marzo, Morelia, Michoacán. 29 y 30 de abril, San Luis Potosí. 17 y 18 de junio, Jocotitlán, Estado de México. 29 y 30 de julio, Puebla, Puebla. Y cerrando el campeonato, 23 y 24 de septiembre, en Tapalpa, Jalisco. Para mí, el Nacional de Jalcomulco, bueno, de Coetzalán, es un evento padrísimo, es un lugar increíble. La montaña a mí se me hace padrísima. La ruta siempre ha sido un poco técnica comparado a otros eventos, pero la verdad es que es muy divertida, unas pruebas padrísimas, un evento bien organizado. La pista está quizás un poco corta, a veces un poco larga. Las especiales muy bonitas, largas, arenosas, si llueve se pone interesante y si está seco, también te saca un buen jugo. La invitación está hecha, puedes inscribirte en cne.com.mx en las diferentes categorías y disfrutar de este deporte al 100. Y bueno, les digo, no hay mejor lugar para andar en moto que en una carrera, así que los invito a que vengan, sobre todo a las personas que están alrededor de Coetzalán, entonces, pues vengan y disfruten de una buena carrera. Pues que los esperamos aquí en Coetzalán, a todos los que quieran venir a ver el evento y a participar. Va a ser un evento muy bueno, es la primera y segunda fecha y hay que hacer puntos para poder estar peleando el campeonato este 2023. Para más deportes, Roxana Suárez. Seguramente usted se acuerda de Belén Guerrero, medallista olímpica mexicana en los Juegos de Atenas 2004, pues ella fue invitada especial de un evento de ciclismo estacionario de Ride Boca. Belén Guerrero, medallista olímpica mexicana en los Juegos de Atenas 2004, estuvo el fin de semana pasado en Boca del Río, Veracruz, en donde fue invitada especial de un evento de ciclismo estacionario denominado de Ride Boca, mismo que se realizó en la explanada de la Plaza de los Valores. Esto dijo para más deportes en su visita a tierras veracruzanas. Que le agradezco mucho que me hayan invitado, que me hayan invitado para esta causa que es tan importante y que puedo motivar o puedo hacer algo para que sigamos haciendo una actividad deportiva. Con gusto me siento muy halagada de estar aquí en Veracruz, me siento en casa y me siento muy contenta porque realmente este evento les está quedando muy bien y creo que eso es importante y que lleven esa causa al rome porque pueden hacer. Me hago platicas motivacionales hacia gente de actividad deportiva, alumnos o gente que quiere motivar a sus deportistas. Entonces ese es más mi trabajo ahorita en el que se lleva, que quiero representar algo que si se logró conmigo lo pueden lograr muchos. Tengo muchas actividades más que todo para motivar a toda la gente a que haga deporte. Ahí las palabras de la medallista de plata en carrera por puntos en Atenas 2004. Destacó que después de este evento en Boca del Río estará en el mes de enero del 2023 en Chincón Cuac, en donde además de participar corriendo también dará una conferencia. Con información de Javier Tello y edición de César Zabaleta reportó para más deportes, Julio Mora. Bueno, porque eso ya lo estaba esperando, ya está con nosotros Lucer Muñoz con más información deportiva. Hola Eric, muy buenas noches y a la auditoria de Más Deportes. Vamos a continuar con la información deportiva de esta noche. Y bueno, el equipo de fútbol Águilas del Instituto Mexicano del Seguro Social es campeón de la zona sur de la segunda división de la Liga Profesional de Fútbol. Águilas IMSS se levantó con el campeonato de la segunda división de la zona sur de la Liga Profesional de Fútbol a ni ponerse en el partido de vuelta. Marcador dos goles a uno a Leones Negros de Rafael Delgado. Hernán Zamudio fue el encargado de hacer los dos tantos que le llevaron al frente al conjunto para terminar en el global tres goles a dos y así buscar el campeonato nacional. Arturo Tejeda, director técnico de Águilas IMSS, habla sobre la victoria. Un partido muy, muy sufrido. Así fue, así el torneo fue complicado para nosotros, pero poco fue cuando fuimos consolidando y muchos vinieron trabajando para llegar a su objetivo. La revancha que te da el fútbol, estaban a unas semanas, a unos minutos de quedar eliminados y hoy son los campeones. Sí, sí, sí. El fútbol es de revancha, da muchas vueltas, te da satisfacciones y pues ahorita nos tocó y hay que disfrutarlo. Por su parte, el goleador Hernán Zamudio agradece la confianza de su equipo, pero además ahora buscarán ser los campeones nacionales. Así es, pues ahora sí que muy contentos por lo que hemos logrado, no tanto como yo, sino por todo el equipo que somos, somos una familia y pues gracias a Dios se nos dio el resultado y mira, pues así que las cosas pasan por algo, ¿no? Y a seguirle echando ganas. Así es, con los resultados de hoy tenemos que pensar más allá ahora sí y cómo no, pensar en grande y tenemos equipo para lograr lo que sea. Será en próximos días cuando la Liga emita el comunicado de cómo se estará jugando la gran final de campeones. Antonio García, RTV, Más Deportes. Y bueno, continuamos con más información del fútbol porque el equipo Atlético Chapultepec es campeón de la Liga de Fútbol 8, madriguera en su categoría libre. Atlético Chapultepec sufrió hasta el último minuto para quedarse con el título de la Liga de Fútbol 8, la madriguera en su categoría libre. La escuadra oriunda de la colonia Chapultepec chocó en la final frente a Cobras de la 20, en duelo que resultó de pronóstico reservado ya que se enfrentaban el líder y sublíder de la competencia. Cuando el juego lucía parejo, en la primera parte, la escuadra de Cobras tomó ventaja en el marcador con gol de Rodolfo Camacho. Y en la parte complementaria, el equipo de Atlético Chapultepec se volcó al frente en busca del empate que llegaría de manera polémica con anotación de Edwin Montalvo. La insistencia del líder continuó, pero no encontró el tanto de la ventaja terminando el juego en empate a un gol, definiendo al campeón en tanda de penales en la cual brilló a Ciel Rodríguez, meta del Atlético Chapultepec, que detendría la pena máxima a Giovanni Díaz, culminando la serie de penales 4 por 3 favorable al líder general Atlético Chapultepec. Chapo es un merecidísimo campeón y pues así es el fútbol y existe en revancha, ya ganamos una, ganaron ellos, ya toca la revancha. Lo que buscamos se busca en esta liga que se vuelva otra vez a incrementar el fútbol aquí en el Coyol e invitar a toda la gente que también venga a participar del día, ¿verdad? Sí, gran partido por parte de las dos escuadras, verdaderamente yo creo que sin mentir los dos mejores del torneo y se demostró en esta final que fue para Calcuera los dos y afortunadamente fue para nosotros. Claro que sí, pero pues bueno, dicen que el fútbol es así, pues no tenemos la tecnología que hay en el fútbol profesional, así que afortunadamente esta vez fue a nuestro favor. Sí, fue un partido complicado la verdad porque íbamos perdiendo y pudimos sacar el empate y ahí no fuimos a penales. Sí, sí, la verdad es que si me viene mi familia a apoyarme y pues yo le dedico los penales a ellos. El campeón de goleo del certamen fue Alan Velázquez de Atlético Coyol que convirtió 28 tantos. RTB Más Deportes, Mauro Sandoval. Y bueno, la Academia de Fútbol Atlas Veracruz Sub-13 vence 3 a 1 al conjunto de Portos Palmeras en duelo disputado en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez de Boca del Río. Atlas Veracruz continúa con su buen paso en la categoría Sub-13 de la Liga Nacional Juvenil después de vencer 3 por 1 al conjunto de Porto Palmeras en duelo disputado en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez de Boca del Río. La escuadra rojinegra tuvo un inicio fiero buscando la portería rival pero encontró buena respuesta por el arquero visitante que impidió en al menos un par de ocasiones caer al gol del conjunto local. La insistencia de Atlas en ofensiva tuvo su recompensa tras una falta sobre Eros Martínez dentro del área que le dio la posibilidad de marcar el 1 por 0 desde los 11 pasos a Yandel Carmona. Ya en el complemento la tónica fue la misma la presión intensa del equipo rojinegro encontró el segundo gol de la tarde de Yandel Carmona. Minutos después, tras un error defensivo recortó distancia Santiago Martínez para Porto Palmeiras apareciendo Sebastián Montalvo para firmar el marcador final de 3 goles por 1 para la Academia de Atlas Veracruz. Sí, fue un triunfo muy bueno la verdad, llevamos los 3 puntos para la casa empezamos ganando y pues lo seguimos haciendo trabajando duro hay que guardar los toques y lo que me ha gustado hay que nos entrenar muy bien Bien, la verdad siento que nos hizo falta un poco más de toque de balón y hablarnos un poco más hasta el momento vamos muy bien y ojalá que así sigamos. Tras este resultado el equipo rojinegro sumó 7 unidades con un juego pendiente su próximo rival será el conjunto de Delfines Veracruz RTV Más Deportes Mauro Sandoval Y bueno, esto es todo por mi parte Erick, regreso contigo y con Más Deportes Lucero, muchas gracias por la información y me da mucho gusto recibir en el estudio de Más Deportes a parte de la directiva del Servicio Urbano de Jalapa algunos luchadores que van a estar participando en un evento este próximo 12 de diciembre y pues también a un viejo conocido gente de casa de Más Deportes el señor Abraham Alcántara de Balea Abraham, buenas noches Gracias Erick Gracias Tenemos un evento especial este próximo 12 de diciembre ya un evento tradicional de lucha libre el Servicio Urbano de Jalapa que sigue impulsando y promoviendo esta práctica deportiva Así es, adentrados dentro de las festividades de Nuestra Virgen de Guadalupe partimos de las instalaciones del Servicio Urbano que están en Banderilla y en la Colonia Pumar es un maratón guadalupano que año con año se realiza son 39 años 39 años Maratón guadalupano que ahora sí que vamos hasta México a la Basílica de Guadalupe y de allá partimos hacia aquí, hacia Jalapa las instalaciones del Servicio Urbano Lázaro González directivo del Servicio Urbano ¿qué significa para ustedes generar este tipo de actividad? No, vaya es un orgullo y antes que nada buena noche es un orgullo también ahora sí estar aquí en las instalaciones de ustedes este deportivo la verdad es un orgullo y más que nada vamos con fe y más ahorita lo que pasó de la pandemia estamos ahora sí con todas las ansias de llegar allá a ver a nuestra Virgen de Guadalupe y nos acompaña también parte del cartel que va a estar este próximo 12 de diciembre ahí en el Servicio Urbano Foxy, luchador Foxy buenas noches buenas noches muchas gracias por la invitación estamos aquí sí efectivamente es una tradición que año con año desde hace 41 años que fue el fundador el profe Maestro Ramos que en paz descanse ya no está con nosotros él anteriormente fue nuestro compañero también en la empresa porque aquí compañeros Sex y Fantasía el compañero Capulina compañero Payaso Tramposo somos integrantes de la sociedad somos compañeros de trabajo y pues es un orgullo para nosotros que año con año celebrar las festividades a la cual pues están invitados pues los familiares de los compañeros pues el público en general como dice el compañero aquí Lázaro ellos al regresar de la carrera guadalupana de México la misa se celebra a la una de la tarde terminando la misa pues ya se da inicio a la programación de lucha libre a la cual están invitados todas las personas que nos estén viendo el público en general es totalmente gratis es para toda la familia un evento familiar y el que guste participar en la misa es a la una de la tarde a la una de la tarde y pues es un orgullo para nosotros seguir con esta tradición que año con año se está logrando con el apoyo lógicamente de los directivos de la sociedad cooperativa del servicio urbano de Jalapa ahora algo que agregar a esta invitación la invitación es abierta es totalmente gratuita es un ambiente familiar deportivo a partir de las dos de la tarde pues bueno agradecerles mucho que nos visiten en el estudio de más deportes caballeros luchadores que les gusta estar viendo y también agradecerle a la directiva del servicio urbano de Jalapa pues que nos consideren estos festejos muchas gracias gracias nosotros continuamos con más información del club leonas y leones de Coatzacoalcos ganó los primeros lugares de la segunda etapa del festival estatal infantil esto en voleibol de sala el club leonas y leones de Coatzacoalcos destacó en la segunda etapa del festival estatal infantil de voleibol de sala celebrada en Córdoba la organización felina que se presentó con más de cinco equipos de diferentes categorías se situó en el podio en distintas ocasiones en la rama femenil conquistó primer lugar en la mini y segundo en la micro e infantil menor mientras que dentro de la varónil obtuvo el máximo puesto en la micro y mini este último plantel donde vieron acción Damián Cortés Francisco Arias y Máximo Guzmán jugadores que se dijeron contentos por lo hecho en el certamen bien una nueva experiencia que pudimos lograr pues estuvimos entrenando ya ya pudimos allá poder hacer lo que estuvimos haciendo aquí y lograrlo allá regresamos bien este jugamos bien este ya el equipo ya se está entregando más Gilberto Cortés director de la manada señaló que con esto queda demostrado el trabajo que se viene haciendo con las divisiones inferiores bueno muy contentos que vemos que en categoría estrella también ya estamos ahí trabajando estamos a la par de los mejores equipos que hay en el estado y pues juntando con las juveniles pues nos fue muy bien este año mencionar que a la fecha acudieron 56 conjuntos de la entidad Enrique Martínez RTV Más deportes continuamos con los invitados especiales en el estudio de Más Deportes la semana pasada estuvo por acá la maestra Graciela García Calderón que le reitero también la invitación a Jimena Juárez Franco deportista taekwondoín estaban por acudir a un evento nacional platicamos y pues bueno la idea era que regresaran con muy buenas cuentas y regresan con medallas para Veracruz y para su academia así es bueno estuvimos en el selectivo nacional de taekwondo de deporte escolar en este caso competimos compitió Jimena contra 13 niñas de todo el país y bueno el objetivo principal era que Jimena obtuviera mucha experiencia y si nos pudiéramos colar dentro del podio pues iba a ser un resultado extraordinario así fue nos trajimos un tercer lugar en su primera participación en un selectivo nacional y bueno aquí estamos Jimena que se siente esta experiencia en lo deportivo en todo lo que se vive alrededor de una competencia de carácter nacional muy bien muy nerviosa pero creo que es una gran experiencia trato de controlar los nervios siempre pero a veces no es tan fácil ya nos hablaba tu maestra acerca de la experiencia de competir pues con gente que ya está en un nivel importante como la gente de Jalisco como la gente de Nuevo León que te deja esa experiencia pues creo que estoy alcanzando su nivel poco a poco pero con disciplina y trabajo puedo llegar a ser mejor que ellas maestra obviamente son los primeros pasos los resultados agradables pero que sigue para Jimena bueno ya conocemos cuáles son las fortalezas del equipo de los equipos contrarios cuáles son las debilidades en este caso de Jimena y vamos a estar trabajando desde esa base ya conocemos cuáles son los objetivos alcanzar con ella dentro del desarrollo deportivo y bueno vamos a enfocarnos en eso qué tan lejos estamos de las grandes potencias del taekwondo a nivel nacional no muy lejos creo que somos potencia dentro del taekwondo a nivel nacional en este caso dentro de lo que es el deporte escolar vamos subiendo poco a poco entre los escalones el objetivo esto es medio rendimiento no es un alto rendimiento y bueno más adelante esperemos poder contar con alto rendimiento Jimena qué sigue para ti en cuanto a más competencias a qué aspiras para este 2023 que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina trato de obtener una medalla de oro para mí mi familia y mi escuela pero también lograr los niveles internacionales juegos deportivos escolares el año que entra supongo son la meta así es vamos a estar trabajando para en marzo vamos a estamos rankeándonos ahorita dentro de los juegos deportivos escolares y el objetivo es el siguiente en marzo que vamos a tener el selectivo en Puebla y el objetivo es meternos dentro de los dos primeros lugares para poder competir en la gimnasia mundial que va a ser en Brasil en Río de Janeiro en el 2023 tus planes importantes Jimena están tus papás diles algo a tus papis muchas gracias por su cariño y por su atención y voy a esforzarme más por ustedes pues bueno pues ahí están las palabras de gente triunfadora veracruzanos que están triunfando y que también lo están haciendo muy bien en la escena nacional maestra muchas gracias muchísimas gracias a ustedes Jimena muchas gracias felicidades a ustedes gracias nosotros con esto nos despedimos agradezco su atención y lo invito a que se quede por la señal de TVMás excelente noche y lo invito a que se quede